Buenas tardes. Hasta hoy, miércoles 15 de abril, el número de casos confirmados en Marín con coronavirus es de 184. El número de personas hospitalizadas en Marín son 32. Diez han fallecido debido al virus. El día de ayer, el gobernador del estado, Gavin Newsom, habló de la posibilidad de un plan para levantar la orden de permanecer en casa. Él estableció seis condiciones para levantar la orden de cuarentena debido al virus, pero advirtió que pasarán al menos dos semanas antes de que pueda fijar una fecha para la reapertura del estado. El gobernador insistió que las órdenes de permanecer en casa han ayudado a aplanar la curva en el estado, pero advirtió sobre el riesgo de relajar las medidas muy pronto y dijo que la decisión se tomará basadas en la ciencia y no en la política. Si usted se está preguntando, ¿qué significa aplanar la curva? Aplanar la curva es una forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud, tales como los hospitales, clínicas, con pacientes infectados por el coronavirus y al mismo tiempo limitar el número de personas que han fallecido debido al virus. Las palabras del gobernador nos dan un brillo de esperanza que la situación va a ir mejorando. Ojo, ni el gobernador ni la salud pública de Marín han levantado la orden de permanecer en casa. Por lo tanto, debemos seguir acatando la orden y solo salir para lo esencial. No vaya a ser que ignoremos la orden y la curva de infectados suba en vez de que se aplane. Hoy se difundió la noticia de que la Feria del Condado de Marín no se llevará a cabo este año, del 2020, debido al coronavirus. Sabemos que es un evento del cual todos disfrutamos, pero he aquí un ejemplar más en cómo el coronavirus ha impactado nuestro presente y nuestro futuro. Cuídense. Y si tienen que salir, no olviden de guardar el distanciamiento social y cubrirse la boca. Suscríbase a este canal de YouTube y vaya a la página de web para mantenerse informado. Manténganse saludables, Marín. ¡Gracias! 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 Gracias.